¡Hola a todos! El día de hoy les traemos el capítulo número 112 de One Punch Man En el cual los héroes de clase S empiezan a tener problemas Los cadres, los pilares de la asociación de monstruos iniciaron su ataque El emperador vagabundo, que aunque ustedes no lo crean Es exageradamente fuerte, porque sus poderes, spoiler, fueron dados por Dios Y Black Sperm es exageradamente fuerte Y eso que es como Freezer, es todo lo que les diré Ahora, la pelea es Atomic Samurai contra Black Sperm El cual se empieza a dividir Y al principio parece que todo está bien El detalle es que, aún dividido, cada uno de los Black Sperm Hacen más del daño que puede recibir Atomic Samurai Un solo ataque lo dejó escupiendo sangre Lo cual ya es malo Todos los demás inician su ataque Cuando se ve completamente acorralado El lo que hace es, corte hacia abajo Y genera una columna en la cual el va cayendo Pero dice, patético Vas a escapar Voy a ir de ti No vas a escapar Se lanzan todos los Black Sperm detrás Y en eso, el dice Caíste en mi trampa La última vez que vinieron los alienígenas Mi espada tuvo un problema No pude ser lo suficientemente Veloz o fuerte O capaz de cortar lo suficiente A pesar de que era un corte atómico Así que desarrollé una nueva técnica La cual es el Atomic Slash Concentrado Ese ataque A pesar de que no tiene un rango tan exagerado Digamos que toma lo que es El tamaño del cuerpo de Atomic Samurai Y ataca completamente directo Lo que está en su paso Se desaparece Esto es donde él empieza ¿Qué hora que te vas a decir? No me pude dividir antes de que me golpeara Y lanza suficiente para que Desaparezcan Todos los Black Sperm El detalle es de que Bueno Primamente cae Desde donde cayó Que fueron como 5 pisos De espalda Y menciona que utilizar El Atomic Slash Concentrado Es demasiado para su cuerpo Incluso su canilla Empieza a ser lastimada Dice Pero está bien Para exactamente en sus casos Lo desarrolle Se pone en su postura Salta Y es interceptado Por un Megapoderoso Black Sperm El cual le dice ¿Que diste que éramos todos yo? No Claro que mi cuerpo está resguardado Solamente destruiste una pequeña parte de mi Ahora si Este Atomic Samurai Sigue siendo lastimado Con ninguna esperanza De poder sobrevivir Trata de distraer A Black Sperm Y lo interesante es de que No necesita ni siquiera Mover la espada Para hacer cortes Él está en el piso Y solamente hace Click El techo es lo que empieza a caer Le da suficiente tiempo Para pensar El detalle es de que ahí no acaba la cosa Uno de los que estaba cerca Era Zombieman Y Zombieman se topa Con un sujeto que nunca detectó Su presencia Que es el emperador vagabundo El cual le dice De verdad Que es Que es momento De estar preocupándote Por los demás Cuando ahora Estás a punto de morir Y todos los ataques Que están presentándose Actualmente Del emperador vagabundo Son como rayos especiales De luz Los cuales Descuartizan a Zombieman El cual Primeramente se lanza Con su hacha Y la cabeza Como las manos Desaparecen Pero en ese preciso momento De que está cayendo Ya sin cabeza Y sin manos Sale un disparo De la nada Y lo alcanza A desviar El emperador Este vagabundo Cuando es Sigue siendo lastimado Y lastimado Por el emperador vagabundo Hasta que queda Un tronco Empieza a regenerarse Y dice No puedo creer Que hayas podido esquivar Un ataque De mi super magnum A esa distancia Dentro del Perdón Dentro del cuerpo Había dejado Su magnum La cual disparó Desde el pecho O sea Sin ver ninguna acción Y la pudo desviar El emperador El empieza a regenerarse Pero no es rival Para el emperador Quien empieza a descuartizar Todo a su alrededor Y no va a dejar Que se regenere Lo suficiente Para atacar Black Spare mencionó Gyoro 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 nos indicó Exactamente Contra que héroe De clase S Debemos de ir Pero en este caso El emperador vagabundo Me le mencionó En este caso A lo que es Zombieman Que él revisó Los 17 Y dijo Yo fácilmente puedo Con los 17 Solo Con una sola mano La otra mano atada Así que Estos que van a empezar A aparecer Ya son Monstruos Que les van a dar Tremendo trabajo A los clase S Y que de verdad Tienen que lucirse Para poder Seguir peleando Antes de que sea La última transformación De Gyoro Bueno Y eso es todo Recuerda que si te gustó el video No le hagas me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego